Tenemos que hablar de un triste suceso acaecido en nuestro equipo, a número 22, Fernando Polanco. Le han robado su libreta en el Raval de Barcelona. En ella tenía sus dibujos, sus pensamientos, pero lo más importante de todo, apuntaba los chistes, los chistes, los pocos chistes que ha escrito para este programa. La gente de Twitter se ha volcado con él, ya podía conseguir esos retuits para este programa, pero no hay rastro de momento del cuaderno, el cuaderno que ya se le conoce como el cuaderno Pus de Mont, aunque en ese caso a la pérdida no tenía tanto valor sentimental como esta. Desde hora veintipico queremos dar voz a número 22 para que haga un llamamiento y le devuelvan su bien más preciado. Buenas noches. Primero de todo quería dar las gracias a toda la gente que ha compartido el tuit. He recibido más amor gracias a un solo tuit que por mi trabajo en 51 programas, en hora veintipico. Así que gracias. El cuaderno que he perdido es como este, pero con una pegatina de hora veintipico. Por lo tanto tiene un valor no solo emocional, sino salarial, porque esa pegatina ha sido mi único sueldo desde octubre. Yo lo sé, yo sé que seguramente el cuaderno esté en una papelera, en la basura, que es donde acaban todos los chistes buenos de este programa. Y para acabar me gustaría hacer una promesa. De verdad, si hay alguien que encuentre ese cuaderno en Barcelona, por favor que me escriba, porque le vamos a ofrecer el puesto más valioso que hay en este programa, que es poder decirle a un facha lo que es por su nombre. O sea, un puto nazi.